El día de hoy tenemos la gratísima presencia aquí en los estudios de Euphoria Lounge de la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo. Me estaba comentando que un aplauso fuerte, por favorcito, y ahorita vamos a ver la responsabilidad tan grande que tiene esta mujer de 28 años de edad que los cumplió en el mes de febrero, ¿correcto? Claro que sí. Si puede acercarse al micrófono, por favor. 28 años de edad. 28 años. Bueno, la pregunta es, ¿cómo logró convertirse en jueza a tan temprana edad a los 27 años, ¿es correcto? Sí, pues a los Raúl les cuento. Primero, jueza es un hombre confuso, es un trabajo administrativo, ejecutivo, un presupuesto de más de 5 mil millones de dólares. Y logramos llegar a eso en la ciudad, la tercera más grande, el condado más grande de Texas, aquí en la ciudad de Houston, con el apoyo de toda la comunidad. Trabajo fuerte, soy una de las mujeres que decidí lanzarme a la política. Había trabajado en sistemas de justicia penal, en reformas, trabajo comunitario, internacional, local, y decidí que era el momento de servir a mi país. Y pienso también que en honor a la verdad y dando una adecuada dimensión, la presencia del INAH este día representa no solamente a la comunidad latina, sino también a la mujer, a la joven mujer, que ha logrado llegar a una posición tan importante como esta, como tú lo has mencionado. Es la autoridad máxima de uno de los condados más grandes de los Estados Unidos. Y como juez, Lina, ha llamado la atención que durante situaciones de crisis que tú atiendes directamente, como huracanes o fenómenos naturales, y en Houston particularmente hemos vivido muchos de esos fenómenos, has hablado, sí, a la comunidad en inglés, pero también te has ocupado de la comunidad hispana hablándole en su propio idioma, es decir, dándole instrucciones, situaciones de emergencia en español. Y eso te ha llevado críticas. ¿Cómo ves este tipo de críticas en momentos en donde se cuestiona que en este tipo de eventos o conferencias se hable en inglés o en español? La información siempre es importante, como tú bien sabes, Raúl, pero especialmente en situaciones de emergencia. Y cada que ha habido una emergencia desde que llegué es mi compromiso poderme comunicar con todas las comunidades, incluyendo la comunidad hispanohablante. Entonces, yo seguiré hablando en español. La verdad es que nuestro país está cambiando. Y aquí en Houston reflejamos el futuro. Somos un condado increíblemente diverso y hay que celebrar esa diversidad, hablar el inglés, así como el español, servir a toda la comunidad. Un gran ejemplo, gracias. Excelente. Lina tiene 28 años de edad, llegó desde Colombia. A los 5 años salió de su natal Colombia. Brevemente, cuéntanos, ¿cómo una persona joven puede triunfar en los Estados Unidos? Llegué aquí a los 14 años, oportunidades educativas y el apoyo de la comunidad realmente. Pero es la historia de inmigrantes que todos contamos. Es haber crecido en una comunidad tan increíble y querer servir, querer regresar, dar ese servicio y ver que en una ciudad que se inunda tanto, en un sitio donde la cárcel es el centro de salud mental más importante, en un sitio donde se oprime el voto de comunidades como la comunidad latina. Hay que servir, hay que cambiar las cosas. Estamos creando un nuevo modelo de gobierno para invitar el acceso al voto, para invitar la comunidad a participar en el gobierno. Raúl, creo que tenemos una gran responsabilidad en una mujer, pero es una gran mujer para todas las responsabilidades del condado de Harris. Y una de las sorpresas políticas más importantes de la nueva generación. Un aplauso fuerte, por favor, de nuestro público. Lina Hidalgo, jueza del condado de Harris. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, jueza. Gracias, Raúl.